He nacido y renacido más de una vez Siempre acaba igual la historia que yo no empecé No sé por qué 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 Un vacío existencial que destruye mi realidad Mata todo lo que quiero Ya no hay forma de escapar una sombra que esquiva Que va a ir a mi lado bueno No sé por qué 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 Hay un muro de metal colapsando en tu ciudad a lo oeste de tu casa Cansado de elaborar una historia sin final De arañas en mi cama No sé por qué No sé por qué Esperando, esperando a que abra los ojos y levante la vista, cuando busque tu llamada, todo se hará ceniza. Se llevará mi alma a otra parte y no podré encontrarte, se llevará mi alma a otra parte y no podré sentir tus latidos. He nacido y renacido más de una vez, siempre acaba igual la historia que yo no empecé. No sé por qué... 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 El marrío existencial, destruye mi realidad, maldad todo lo que quiero. Ya no hay forma de escapar, una sombra que esquiva, quemando mi lado bueno. Yo